Si te vas de mi lado chino hereje Para burlarte tal vez de mi desgracia Tú no sabes, chingadora, quién soy yo Fue el cantor, guitarrista y chupacaña Ay, fue el cantor, guitarrista y chupacaña Me duele el corazón con tal violencia Y arrancarlo de mi pecho yo quisiera Y llevarlo de la mano a tu presencia Y oprimirlo fuertemente hasta que muera Ay, y oprimirlo fuertemente hasta que muera Patrón, patrón, sirvete más calla Se me ha atracado un muercito en la garganta Hace tiempo que vivo yo borracho Voy al diablo, el perrito y la calabria Ay, allá le hablo el perrito y la calabria ¿Para qué quieres saber si estoy sufriendo? ¿Para qué quieres saber el que te ama? Tú no tienes sentimientos, mujer Tú no tienes corazón, no vale estar Si la ves a mi chiquita por el parado No le cuentes, hermano, mi desgracia Ni tampoco le digas que lloramos Cómo llora mi triste aventura Ay, cómo llora mi triste aventura Patrón, patrón, sirvete más calla Se me ha atracado un muercito en la garganta Hace tiempo que vivo yo borracho Vaya diablo, el perrito y la calabria Ay, vaya diablo Ay, vaya diablo Te conocí pedido ají en la parada De aquella vez mi alma de ti quedó prendada Yo era un cargador de un viejo camión Que allí se estacionaba Y tú al contemplar mi fuerza brutal Más te encabotabas Allí en San Cosme yo te hice un nidito Tan chiquitito para los dos Que tenía hermosa vista Al mercado mayorista Al mercado mayorista Con muchas comodidades Con muchas comodidades Cerquita de la sequión Que tenía hermosa vista Al mercado mayorista Con muchas comodidades Cerquita de la sequión Más como al pobre Nunca, nunca, nunca dura la dicha Tú me engañaste con el que vende salchicha Y yo me engañaste con el que vende salchicha Y yo me engañaste con el que vende salchicha En cambio yo soy muy feliz Tengo mi puesto de cancha y marín En cambio yo soy muy feliz Tengo mi puesto de cancha y con gol Te conocí Tendiendo aquí En la parada Y aquella vez mi alma De ti quedó prendada Yo era un ganador De un viejo camión Que allí se estacionaba Y tú al contemplar Mi fuerza brutal Más te cabotaba Allí en San Cosme Yo te hice un grito Tan chiquitito Para los dos Que tenía hermosa vista Al mercado mayorista Con muchas comodidades Cerquita de la sequión Que tenía hermosa vista Al mercado mayorista Con muchas comodidades Con muchas comodidades Cerquita de la sequión En cambio yo soy muy feliz Tengo mi puesto de cancha y marín En cambio yo soy muy feliz Tengo mi puesto de cancha y marín No se haga de rogar esta renta y parece otro trago No se haga de rogar esta renta y parece otro trago Que aquí entre coca la copa Lo quiero hacer saber Porque es que estoy tan triste Tan solo y amargado Que esta renta y parece otro trago de la sección y parece otro trago Que es que esto es la renta y parece otro trago Era la que la más buena moza del callejón Y usted compadre que me conoce, yo soy de ereño Y ya no supo no responder a su corazón Hoy me he pasado que el taco El anguioso que la tenía daba todo Y dice que está la negra, sufrida para el castigo Que ella de cualquier cosa, dice un grito de mentira Por eso llora un carreta, de pija de la pipeta Y aunque diga que no es buena, yo la quiero un patita Que negra, que negra tan salamera Yo la querida panita Era la que la más buena moza del callejón Y usted compadre que me conoce, yo soy de ereño Y cuando supo no corresponde a mi corazón Hoy me pasaron el lato El anguioso que la tenía lavando Y dice que está la negra, sufrida para el castigo Ella está de cualquier cosa, dice un grito de mentira Por eso llora un carreta, de pija de la pipeta Y aunque digan que no es buena Yo la quiero a un patita Yo la quiero a un patita Ella está de cualquier cosa, dice un grito de mentira Y aunque digan que no es buena, yo la quiero a un patita